Amigos y amigas muy buenas noches a todas espero y estén felices espero y hayan disfrutado este bellísimo día amigas hoy fue un día de locos y por eso es que ahorita hasta aquí estoy ahorita a esta hora que son casi como las 10 de la noche aquí en Arizona sentada por fin platicando con ustedes todo el día no me corre corre para un lado y para otro hoy me desperté mi rutina de los todos los días a revisar los mensajes a ver qué ha pasado enseguida me puse a llevar unas cajas al correo antes de irme al trabajo y de ahí me fui a trabajar regresé mis amigas me puse a ser mamá hacerle a la mamá un ratito hacerles de comida a mis hijos a darles corte de cabello a limpiar mi cuarto que hay mis amigas no lo puedo creer cómo dejé que mi cuarto se ensuciara era un desastre como nunca lo había mirado pero todo tiene que ver con lo ocupado que han dado en estos días pero pues bueno ya está limpiecito ya me puedo dormir a gusto y contenta sabiendo que ya está limpiecito mi cuarto pues bueno amigas quería contarles algo hoy en la mañana cuando les dije que me puse a revisar mis emails y todo lo que me va llegando que creen que me encontré me encontré el email de a youtube que decía que nos habían aprobado para monetizar qué quiere decir eso eso quiere decir que ya llegamos a los mil suscriptores y ya hicimos nuestras cuatro mil horas de tiempo visto por ustedes para poder aplicar para monetizar este canal así que lo hice hace unos días y monetizamos ya mis amigas eso quiere decir que poco a poquito ya en unos un mesecito lo más o a lo mejor un poquito más nos van a empezar ya a pagar por ese canal así que estoy contentísima mis amigas aquí con ustedes si no lo saben ustedes ustedes me están ayudando poco a poquito a hacer algo para mis hijos ustedes bien saben que yo les he dicho aquí esto del segundo canal no es algo para mí es algo que yo desde el principio he querido hacer y creo que eso lo agarro de mi papá les voy a ser honesta mi papá todo el tiempo él desde desde que me acuerdo siempre tuvo su propio negocio negocio él trabajó muchísimo tiempo de en una nursería que le llaman aquí en eeuu una nursería viene siendo como un lugar donde crecen plantas donde no se crecen plantas para venderlas así que mi papá trabajó muchísimo tiempo en un lugar de eso tarde que temprano sucedió que se salió el de trabajar ahí y se fue a hacer su propia compañía su propia compañía de limpieza de yardas así que ese era su negocio de él el limpiar las yardas porque siempre se le ha dado a mi papá lo de de tener tanto tanto talento con las plantas y eso y que siempre ha sabido construir cosas muy bonitas así que él empezó a hacer una compañía donde hacían fuentes hacían sets así con todos sus tejabanes y todo y grills para poner muy bonitos aquí en arizona para bien adornaditos para hacer carnes asadas afuera así que eso ponían sacate hacían de todo y yo les digo porque yo me tocó a mí algunas veces irme a trabajar con ellos pero yo nada más de peguenche y no crean que la verdad me iba a trabajar era más nada más para irme a la diversión y luego también porque una vez me peleé en la escuela no me peleé porque quise sino porque me buscaron y me tuve que defender así exactamente como nos decían mi papá y mi mamá que si si te pego no pegues pero si te pegan pega para atrás porque si no todos van a tomar ventaja de ti así que esa vez me peleé me fui a trabajar con mi papá anduve en las yardas allá y les puedo decir amigas que él de ahí nos sostuvo casi toda nuestra vida él trabajó en eso y de ahí mismo fue que fue enseñando a mi hermano ramón a mi hermano miguel a trabajar a todos mis hermanos siempre los enseñó y luego ya cuando él estaba listo para dejar de trabajar en eso él les dejó la compañía y él se fue a su ranchito a gusto estar ahí cuidando de sus arbolitos y ya esto como quien dice se los heredó a ellos así que creo que de ahí viene eso de querer hacer algo para mis hijos y aquí con ustedes muchísimas gracias mis amigas porque ustedes me han ayudado ustedes mismas con sus vistas con todos sus views que me dan que miran los vídeos con darme sus deditos para arriba que me dejan con con estar al pendiente de los vídeos con sus comentarios todo eso me ha ayudado amigas y ya pues ya tengo este canal pero este de la chiclecito yo lo hice especialmente para hacer algo algo donde podamos trabajar todos en familia unidos juntitos con ellos y como quien dice encarrerar la carretita ya les había dicho antes es como encarrerar una carretita y ustedes me han ido ayudando a encarrerar esa carretita me han ido empujando la junto conmigo y ya va agarrando vuelo la carretita mis amigas y de repente lo que va a pasar es pues que ellos le van a pegar el brinco todas le vamos a pegar el brinco porque sea como sea aquí vamos a estar unas con otras para ayudarnos algo de alguna forma yo sé que muchas me han dicho mensajes que que el que yo les consiga emergencia les ayuda a ustedes y pues que no me vaya a ir a lo grande a como quien dice tomar ventaja de ustedes con los precios no se preocupen de eso mis amigas yo como pueda voy a hacer lo posible de mantener los precios que tenemos voy a hacer lo posible de siempre pensar yo siempre he sido muy consciente de pensar en no tomar en ventaja de las personas y para las que me han dicho parece que hace ratito me dijo una suscriptora algo de de que su esposo le preguntó si confiaba en mí yo yo les quiero decir amigas yo no ella dijo que ella si confiaba en mí que me hizo me sentir bien bonito pero una cosa yo les puedo decir yo no me cuido de los hombres no me cuido de ningún humano me cuido de nuestro padre dios que está arriba mirándonos y nunca les haría una agachada como dicen por ahí porque tengo temor a lo que podría venir sobre mí porque hay alguien muy muy grande que me mira y alguien que tiene muchísimo poder así que les quiero decir no tengan pendiente aquí mis amigas vamos a estar unas con otras para ayudarnos así que hay que seguirle adelante quería compartir con eso con ustedes que me moría de felicidad en la mañana y si hubiera tenido el tiempo les hubiera prendido la cámara y para darle las gracias pero la verdad anduve como gallinas en cabeza todo el día corre corre ay estos me asustaron echaron un cohetes creo que hasta pegué el brinco hace retos seguía viendo y pensaba que eran balazos pero no son cohetes pues bueno ya que me asustaron aquí nada más amigas quiero darle las gracias en serio se los agradezco cada una de ustedes a formado parte de esto que estamos haciendo y si por ustedes no fuera ninguna de los ninguno de los canales estuviera aquí así que muchísimas gracias se los agradezco de corazón de corazón que el padre eterno me las bendiga me las guarde y me las siga teniendo aquí porque de que las ocupo las ocupo ok así que mis amigas esto era todo lo que les quería decir porque la verdad como les digo he andado como ya monetizamos me tuve que meter a la computadora y se tienen que ir vídeo por vídeo uno poniéndoles comerciales poniéndoles esto poniéndoles lo otro así que no tuve tiempo de sentarme de andar grabando de andar haciendo esto y lo otro y por eso quería nada más sentarme aquí un ratito ahorita en la noche platicar con ustedes darle las gracias antes de irme a dormir a mi camita rica como se mira confortable ahorita de lo cansada que ando mis amigas pero gracias al eterno que no reniego si estoy cansada es porque hay trabajo y porque estamos trabajando y eso de eso siempre tenemos que darle gracias al eterno de que estemos trabajando de que tengamos esa gran bendición de poder estar trabajando hasta ahorita porque muchísima gente no lo está haciendo mis amigas y desafortunadamente pues las cosas han cambiado así que gracias muchísimas gracias por estar aquí conmigo muchísimas gracias por esto que ustedes me han ayudado a hacer y muchísimas gracias por todo mis amigas hay que seguirle adelante hagan sigan haciendo sus citas para ponernos de o el día y la hora de irnos de compras y pues aquí le vamos a seguir mis amigas ya espero mañana poderme grabar todo el día porque parece como que ya ya me acomodé hice todo lo que tenía que hacer el canal ya está listo para empezar a seguir adelante así que las miro mañana en la mañana y pues gracias mis amigas las quiero mucho un besito y un abrazo a todas hasta la próxima ah también otra cosa que les quería decir que ya le llegó la mercancía a la primera compradora mi primera compradora es de Uruguay así que hace rato me mandó fotos de su pulserita me mandó fotos de su bolsa y me dijo que está encantada está feliz y pues eso me hace feliz amiga porque yo nunca 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 creí que iba a ayudarle a alguien a recibir mercancía hasta Uruguay que la verdad no sé ni dónde está pero pues eso me hace muy feliz que ya está la mercancía ya así que mis amigas muchísimas gracias por estar aquí las miro hasta la próxima adiós